Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal chicos y esta vez presentando como lo vieron en el título y como lo están viendo ahora el tercer capítulo de la serie de la Copa América con Uruguay y bueno y continuamos donde lo habíamos dejado, recordar que bueno tuvimos dos partidos ahí un tanto parejos, balanceados o sea me parece que jugamos mejor pero tampoco fue que fuimos totalmente superiores ¿no? y bueno y hoy estamos aquí, vamos a ver si podemos pasar primeros, es muy importante para ver contra quien vamos y bueno arrancamos entonces, a ver, bueno ya cobró FAU, ya empezamos con esas faltas inexistentes del eFootball de Konami en realidad en general porque empezó ya pasaba, pero bueno no pasa nada lograímos hacer gol ahí al principio como decimos en los otros dos encuentros que como decía, me parece que estuvieron parejos pero fuimos mínimamente superiores al menos contra Panamá siento que contra Bolivia jugamos un poco mucho mejor pero bueno tuvieron las suyas y por aquí terminó 2 a 1 y no 3 a 0 ¿no? pero bueno, ahí tiene un tiro libre, bien, menos mal, menos mal que sacamos porque podían haber empezado ellos ganando ¿eh? bueno, bien, vamos con el contraataque a ver el Niko, a ver el Niko, bien, rebateamos bien, jugamos por este lado bueno, ahora está lleno de defensas bien, bien a ver, hay que buscar el hueco ¿eh? buf, la sacó, bueno bueno, ojo que tenemos acá podemos intentar el tiro potente ahí está uff, rebotó bien, en este partido nos tiene que salir ¿eh? vamos de nuevo, ahí está ¡golazo! ¡gol! no, no, increíble, increíble, increíble hablando de que había que intentarlo y ahí está, por fin nos salió y bueno, y ahora voy a seguir haciéndolo seguramente y eso me da miedo porque digo, tá, intento, me sale y voy a empezar a hacerlo 500 veces pero no, voy a tratar de voy a tratar de mantenerme de decir, bueno, sé cuándo hacerlo y sé cuándo no y vamos a hacerlo cuando cuando sienta que vale la pena ¿no? pero bueno, bien, bien arrancamos ganando y por ahora el primer puesto es nuestro bueno, a ver si apretamos a ver si lo sacamos bien, viene el Nico agarva al verde intentamos ¡oh! ¡uy! el palo, el palo, el palo ven lo que digo, ven lo que digo se me dio por intentar y sí, no entró pero mirá si entraba mirá si entraba no me van a negar que estaba lindo para patear ahí ¿eh? ¡uy! amigo, mirá el palo qué lástima bueno, acá hay que tener cuidado muchachos acá hay que tener cuidado bien, sacamos y como dice Bambi saque si quiere ganar a ver si apretamos la IA en la defensa sigo diciendo lo mismo es mala, es muy mala o sea, no es que sea uy, bueno hablando de defensa mala mirá nosotros qué mal que quedamos acá ay, ay, ay a ver, bueno hizo una de más hizo una de más y se la sacamos no es que sean malas pero si los presionás ya como dije 500 veces seguro si los presionás pimba se la robás y te podés quedar con un gol y todo bueno, ojo acá está jugando bien estos unidos me parece que está hasta mejor que nuestros rivales anteriores y bueno hablando de nombres será obvio que esto podía pasar pero bueno vamos 17 minutos vamos ganando hay que intentar hay que intentar no, no, no dejo intentar bueno, no pasa nada no pasa nada y la pregunta del millón es si clasificamos primero contra quién jugaremos, ¿no? intentamos el tiro bueno, bien ya ahí ya me quedé uy, ojo que se la robamos a ver acá a ver acá qué lástima ven lo que digo me pasa un montón de veces pero bueno tengo que tratar de tener cuidado bien lindo pase ahí está ay, lo iba a gritar lo iba a gritar menos mal que no lo grité pero qué cerquita que estuvo bueno, 20 minutos creo, un poco más y estamos siendo superiores pero cuando llegan también son peligrosos ellos aunque siento que más que nada por nuestra culpa que estamos defendiendo ahí flojito pero bueno bien vamos bien vamos bien la duda es si clasificamos primero que de momento así es ¿contra quién iremos? ¿Colombia o Brasil? los leo bueno, revientan a ver si le ganamos acá bueno, se viene nuestro contraataque a ver el Nico Suárez, Suárez sí, 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 sí sí, sí, sí ¡Pasó! ¡Gol! ¡Gol, gol, gol, gol! y yo creo que Lucho ya se está convirtiendo en el goleador de la copa sinceramente bueno, esto está 2 a 0 y no me animaría a decir que está liquidado todavía pero vamos camino a ello bueno tiro libre para Estados Unidos a ver acá ponemos a Valverde ahí por las dudas no creo que hagan el pase no, la tiran y ¡Uy! qué cerquita que pasó pasó cerquita pero bueno esto sigue 2 a 0 y por el momento siento que bueno que como digo estamos siendo superiores ¿no? pero hay que tener cuidado todavía no hay que confiarse difícil, ¿eh? bueno ahí está jugamos a los toques tranquilos a tratar de encontrar el hueco ahí está muy bien pase para Adela Cruz bien, bien, bien bien, bien a ver si podemos meter ahí muy bien Ugarte muy bien Ugarte metido uy, qué cerquita que pasó esa pelota muchachos bueno, ojo con esta porque como hagan el gol no, qué van a hacer mirá, le salió para el orto y se viene nuestro contraataque ahí está muy bien Valverde el pase para Pelistri bien, a ver qué hacemos acá a ver qué hacemos acá está muy solo Suárez está muy solo Suárez tiramos ¡ay! la pifia le queda a Darwin qué golazo muy bien, muy bien no, la veía muy difícil pensé que llegaba Suárez pero muy bien no, le quedó a Darwin Núñez hacia la Pantera al otro goleador y esto ya bueno, esto ya está liquidado creo, eh sinceramente 44 minutos se está terminando el primer tiempo y ya hicimos 3 goles y da para más, eh da para más mirá, yo decía que era el rival más difícil y por ahora estamos arrasando con la anfitriona de la Copa, eh pero bueno a ver acá ojo acá ¡ay! queda solo queda solo pero muy bien nosotros defendiendo muy bien Cáceres y sacamos no sé si es córner o saque de arco bueno, creo que es córner sí, rebotó nuestro jugador y será no sé si la última jugada o si nos dará para algo más se imaginan que nos vamos con un 4 a 0 o con un 3 a 1 ¿por qué no? ahí está muy bien ¿por qué no? porque está muy difícil para ellos porque estamos jugando muy pero muy bien y nos vamos con el contraataque no, no nos vamos con el contraataque y bueno esto se va a terminar ¡ay! ahí le queda la última le queda la... ¡uy! qué bien que quedó bueno menos mal que no llegó nos tiramos ahí a barrer saltaron y... ¡uy! qué cobró ¡ah! cobró tiro libre ¡pah! no lo vi nunca el tiro libre estaba usando otro jugador yo pero bueno ahora sí la última rebota en la barrera y ahora sí muchachos 3 a 0 vamos clasificando primeros ya tengo ansia vamos a ver quién será nuestro rival en los cuartos de final de la Copa América bueno se mueve se mueve se juega se juega la segunda mitad del encuentro ojo que esta puede ser buena si la hacemos bien puede ser buena hay que tener paciencia hay que tener paciencia esperar al hueco como venimos haciendo desde hace rato ahí está muy bien muy bien pateamos rebota la pelota bueno 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 y nos queda y nos queda que viene Ugarte la Copa que se está mandando Ugarte ahí está tiramos gol 4 a 0 ahora sí liquidadísimo liquidadísimo doblete de la fiera de la bestia del pistolero del 9 de Uruguay del mejor 9 del mundo Luis Alberto Suárez Díaz y bueno señores la veo muy pero muy difícil para Estados Unidos sinceramente a lo mejor pueden hacer un gol porque defendiéndose una cagada pero la veo muy complicada para ellos bueno a ver ojo con esta le queda ahí gol no 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 yo y mi gran bocota gol de Estados Unidos se pone 4 a 1 la cosa pero bueno creo que está más que liquidado Uruguay 4 Estados Unidos 1 bueno ojo acá uy mirá el hueco que dejamos boludo no te puedo creer quedó solo la cagó bueno menos mal que la tiró a la mierda que pará como que penal como que penal no no si la tiró a la mierda y no barre ninguno estaba usando otro jugador yo no como que penal pará pará uy ahí fue en serio anda a cagar boludo me robó el juego yo en ningún momento me barrí o sea bueno no me di cuenta vamos a la derecha vamos a la derecha confío en que va a la derecha gol que increíble que increíble no no te juro que nunca o sea la yopa buena el juego habré tocado y no me di cuenta pero bueno Uruguay 4 Estados Unidos 2 ay 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 empezó a chicar empezó a chicar pero bueno seguimos ganando seguimos 4 a 2 a ver tiramos ahí y ataja el arquero bueno bien a ver acá ojo con esta ojo con esta que queda solo ay se lo comen pateamos 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 no nos dejó no nos dejó patear bueno 66 minutos de juego el tiempo pasa y bueno y de momento seguimos ganando pará boludo se encendieron estos tipos mirá la jugada que se mandó ay 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 ojo bien Cáceres creo que era Cáceres no no era Olivera ay quedó solo de nuevo rebota la pelota y es corner no que increíble boludo nos empezaron a acorralar les digo ya no me sorprende no está nada dicho no me sorprendería que nos empaten o que nos ganen porque la verdad soy una chota defendiendo ya lo dije mil veces cuidado con esta ojo con Lion a ver acá mirá el regate que se manda el hijo de puta mirá como la pica uff buen bien 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 aguantando chino bien aguantando bueno para mirá como se regatea todos boludo y quedó solo quedó solo vale increíble boludo íbamos 4 a 0 íbamos 4 a 0 y bueno y esas son simplemente cosas que pasan en mis partidos va 4 a 0 y como le explicás a alguien que termina por ahora 4 a 3 bien bien hay que ir a hacer otro gol porque ellos están en su mejor momento activaron el prime miramos ahí es corner creo que es corner por como lo festeja su arquero y ellos están como locos están contentos porque saben que están jugando mejor que nosotros estamos defendiendo horrible estamos jugando muy mal los delanteros la están tocando cada vez menos están muertos y ellos van con todo y ahora tratar de cuidarnos en los últimos minutos vamos que quedan un poquito más de 7 minutos hay que cuidar estas pelotas bueno hablando de cuidar quedó solo el pase al medio y gol sin palabras sin palabras 4 a 4 y lo peor de todo es que queda tiempo todavía y nos pueden ganar podemos ganar todavía hay que ir a buscarlo pero no puedo creer no puedo creer la verdad ay boludo no se dan una idea de la bronca que tengo y la frustración también como un partido de 4 a 0 nos logran empatar ahora si como le explicas a alguien bueno a ver acá nos queda nos va a quedar bueno y ver cuánto pone de descuento ojo acá ojo acá ojo acá bien bien bueno no se como estamos quedando no se si estamos clasificando primeros igual o que seguramente si pero bueno no quita que vas 4 a 0 increíble no ganar bueno guarda con esta a cuidarnos a cuidarnos sacala con todo ay que cerquita que paso menos mal menos mal menos mal podía ser la jugada del gol podía ser la jugada de la victoria para Estados Unidos ah fue corner le votó no se si en uno de nuestros jugadores porque en el arquero no fue bueno a ver acá cuidado con esta muy bien Josema sacamos y bueno nos puede quedar la última hay que ir por la victoria vamos por favor no podemos cerrar la fase de grupos con esto bueno queda solo no que va a quedar solo pelistri bien la tocan ellos y bueno esto parece que va a terminar ojo acá ojo acá bien sacamos ahí está y uy no la toca Suárez no la toca Lucho y bueno 5 4 3 2 1 no lo terminó le va a quedar la última le va a quedar la última bueno ahora sí muy bien se acabó muchachos así que bueno espero les haya gustado la verdad bueno clasificamos pero un sabor amargo con esto pero bueno ya sabes que si te gustó me podés regalar un like suscribirte si no estás suscrito también compartir el video en las redes con tu madre padre abuelita con cualquiera chicos así que bueno nos vemos en el cuarto capítulo y sin nada más que decir adiós